Buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada, en este segundo día de las jornadas, hacia una nueva cultura científica. Ayer tuvimos la primera mesa de expertos, las primeras presentaciones de comunicaciones y proyectos y hoy continuamos con presentaciones de proyectos en primer lugar y en la segunda mesa de expertos después de la pausa. Tenemos cinco proyectos que vamos a conocer a continuación. El primero de ellos nos llega desde la mandarina de Newton. En concreto nos lo va a presentar su fundadora y directora, Sirene La Puente Aguilar, y su ponencia, su proyecto es Co-Creando y Empoderando en el e-Health. Irene, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría… Ahí tengo aquí el pasador, sí. Ayer nos comentaban que el motivo para ilusionarse por venir por estas jornadas habían sido un par de palabras. En mi caso fue una, fue el Asia. A mí el Asia, este vector, me hizo mucha ilusión porque pensé la comunidad de la cultura científica quiere ir a algún lugar. Y para mí eso es muy importante porque una de las cosas que desde hace mucho tiempo que creo que intento promover y hablar es el tema de la profesionalización de todas estas prácticas. Yo creo que tanto la divulgación como la ciencia ciudadana, como todo lo que engloba la cultura científica, aunque tiene una tradición muy larga, siempre se ha visto un poquito como el amateur, como la voluntad. Y yo creo que para que el trabajo se haga bien, esto lo debemos dotar de una profesionalización y de una seriedad, diríamos, entendiendo esta seriedad, como decía Jorge Bagensberg, que el rigor científico no es el rigor mortis. O sea, una seriedad de trabajo. Y por eso pensé, este hacia un lugar, hacia donde queremos ir la comunidad, me animó mucho. Además, también tengo que decir que entre los expertos vi conocidos que también me animaron. Dijo, mira, si presenta estas personas, pues qué bien que yo también presentaré. Como comentaba, yo soy Irene La Puente. Así aprovecho, incluí mi segundo apellido, que aquí no lo pongo, por el tema de género. Cada vez soy más consciente, aunque ya yo creo que de chiquita lo era, pero cada vez soy más consciente que mi mamá también ha hecho una parte importante para que yo esté aquí. Por eso me gusta hacerle reconocimiento con mi segundo apellido. Y venimos de la mandarina de Newton, que es una empresa pequeñita. De hecho, yo a veces hago la broma, ¿no? Somos una mandarina, no un pomelo ni una sandía, una mandarina. Algo chiquito, pero que intenta hacer un gran cambio. De hecho, pues hay una obra de un artista que un solo libro desmonta toda una pared. Pues intentamos algo parecido desde la modestia. Y desde hace más de doce años trabajamos temas de participación. Antes me comentaban de divulgación científica también. Porque de hecho estructuramos nuestro trabajo en tres líneas. En lo que le llamamos el método científico. Y ahí trabajamos sobre todo temas de divulgación. Porque lo que pensamos que hay que compartir es este método de conseguir un conocimiento. Pues ayer salía el tema riguroso, validado. Ya vimos también que los experimentos replicables son complicados. Pero bueno, en esa línea. Otra línea de trabajo que tenemos es el pensamiento de diseño. Y trabajaremos con metodologías propias de los diseñadores. Y por último, los procesos creativos. Esas son nuestras líneas de trabajo. Y eso hace que de forma natural se nos mezclen mucho las disciplinas. Y la transdisciplinaridad se convierta en algo natural. El contexto en el que queríamos hacer la presentación. Ya un poquito lo pusimos ayer con las jornadas. Pero es esta tendencia que estamos viendo a que los usuarios se conviertan en el centro de la ecuación. Durante mucho tiempo hemos visto, salían temas de salud o de educación. Que el alumno igual era casi un receptor de este conocimiento que el profesor intentaba poner. De hecho, en las diversas teorías incluso llegamos a creer que el alumno era algo vacío. Una hoja en blanco. Que el profesor podía poner o la profesora podía poner lo que quisiera. Y hemos ido viendo que esto evidentemente no es así. Entonces, nosotros partimos de ahí. Que el usuario, la persona que lo va a utilizar, está en el centro. Hablamos de que la empatía con la creatividad colectiva. O sea, vamos a invitar al usuario a estar en el centro. Pero además lo vamos a invitar a trabajar con nosotros. Esto nos va a mejorar. Nos va a mejorar la eficiencia. Nos va a ayudar a enmarcar problemas reales. Ayer también Lourdes Mirón nos hablaba de estas pequeñas problemáticas. Que al final son muy grandes problemáticas. Que igual no las vemos. Pues creemos que si ponemos al usuario en el centro. Nos va a ayudar a ver estas problemáticas de manera más fácil. Y vamos a poder satisfacer mejor estos retos que nos plantea la sociedad. También me gustó esta frase de los retos o los problemas que nos da la sociedad no están ni en facultades ni en departamentos. Pues vamos a intentar un poco ver dónde están estos retos. Partimos de la hipótesis de que todo es diseñable. Los objetos, los servicios. Que es al final esta idea de diseño como encajar una propuesta a una situación concreta. Entendiendo el diseño desde una manera muy amplia. No desde solo el diseño gráfico. Entonces, de esa manera podemos diseñar relaciones. Podemos diseñar instituciones. Podemos diseñarlo prácticamente todo. Al final es tomar unas decisiones de qué relaciones queremos que se establezcan. Y dentro de este concepto de todo es diseñable. Si hacemos un análisis de los diferentes tipos de diseños pensando en el usuario como centro. Vemos esta especie de mapa. Esto nos sirve mucho para saber qué tipología de diseño vamos a utilizar nosotros. Tenemos dos ejes. A los físicos siempre nos gusta colocarlo todo en ejes. En uno de ellos, en el de la SIS, tenemos que el diseño puede estar más liderado por el artista. O por el propio diseño, la propia tecnología per se. O por la investigación. La investigación de los públicos. De conocer hacia quién va este diseño. Y en el Ejo de las X vamos a hablar de que podemos trabajar con el usuario de dos maneras. El usuario como un compañero, pues le vamos a preguntar, vamos a trabajar con él, le vamos incluso a pedir que diseñe. O el usuario simplemente como un objeto de investigación. Casi como un ratoncillo de laboratorio. Entonces, entre esos dos ejes, nosotros nos quedamos sobre todo con el diseño basado en la investigación. Y el usuario como partner, como compañero. Vamos a trabajar sobre todo una visión del diseño escandinavo. Dentro de esta visión del diseño, lo que nos vamos a centrar es en la co-creación. Ayer, Antonio le llamaba co-producción. Bueno, creo que va un poco en términos similares. Igual la producción tiene una parte más activa de tener un resultado. Pero al final la co-creación también va en esta línea de acabar creando cosas juntos. Y esto pensamos que tiene especial interés en los ámbitos donde el conocimiento experiencial, cojo muchas de las palabras que se dijeron ayer, pero para que veamos que construimos, que vamos hacia algún lugar. El aprendizaje experiencial tiene mucho sentido. ¿Y dónde son esos campos? Pues yo diría la cultura, la salud y la educación. Porque al final, seguro que hay muchos más, pero igual hay en otros. Ayer también veíamos que ciencias aplicadas igual es más fácil hacer proyectos de ciencia ciudadana o no. Yo creo que estos tres ámbitos, cultura, educación y salud, quien lo recibe es el máximo protagonista. Entonces, nosotros sobre todo nos enfocamos en estos tres ámbitos. Y lo que intentamos es invitar al usuario a que trabaje con nosotros. Y incluso nuestro objetivo último, que no quiere decir que lo consigamos siempre, es como esta síndota a la que queremos tender, sería llegar a un metadiseño. Es decir, a que fuéramos tan capaces de trabajar con ellos, empoderarlos, que ellos fueran capaces de diseñar la solución a sus propios retos, que la comunidad viajara sola. Hace un momentito aquí hablábamos de Mediala Prado y yo creo que lo consiguió bastante. Es un poco esta línea de acabar empoderando y acabar casi liberando, que también es muy difícil. Yo a veces hablo de los proyectos que agarran con las manos o sueltan. Estos proyectos son de soltar, de abrir y que dejen volar. Y esto es complicado por los dos lados, pero sería como a lo que querríamos tender. Y cogemos la definición de co-creación de Elizabeth Sanders, que es como una colaboración, pero en la que, es muy importante, no sabemos qué va a suceder. Porque a veces yo creo que estas palabras, estos nuevos palabras que nos van apareciendo, también los pervertimos un poco. Y todo es co-creación. Bueno, para mí la co-creación implica que nos ponemos varias personas a trabajar, pero no sabemos del cierto qué resultado vamos a obtener. Tenemos unos objetivos, eso sí lo tenemos claro y los compartimos, pero el resultado final no. Y aquí es donde también aparece lo que ayer mencionaba de compartir nuestra ignorancia. A veces nuestro saber es muy útil y yo creo mucho en el saber, pero las dudas de alguien que no conoce un sector también son muy interesantes. Entonces ahí sí que nos ponemos a trabajar, entre comillas, de igual a igual, porque no sé si lo conseguimos siempre, pero sí mezclando conocimiento más académico con conocimiento más experiencial. Y las metodologías que nosotros utilizamos para hacer esto, y un poco mi pregunta de ayer iba, ¿cuántas más podemos encontrar de metodologías? Son el pensamiento de un diseño, que nos propone unas fases de empatización, de conocer el contexto, de definición, de qué son los retos, de ideación, múltiples ideas. Siempre hay muchas propuestas para un mismo reto. Prototipar en pequeño, en rápido, en ágil estas ideas y finalmente testearlas y acabarlas implementando. Nosotros solemos trabajar así, pero seguramente hay más maneras de trabajar. Esto es, estos 12 años, nuestra práctica. De esta práctica, yo en estas jornadas quería presentar dos proyectos concretos, porque mi interés era comparar un poco cosas que han pasado durante la pandemia y después de la pandemia. Nosotros hacemos proyectos de cocreación para otras entidades, para universidades, para empresas, para grupos de investigación, con la voluntad de afinar un poco mejor esos retos. ¿Qué queremos solucionar? Nosotros les ayudamos con grupos de, en este caso estamos trabajando temas de salud, pues con profesionales de la salud, pacientes, familiares de los pacientes. Y esto llevábamos mucho tiempo haciéndolo siempre físicamente. Llegó la pandemia y, aunque ya conocíamos algunas metodologías para hacerlo online, no nos atrevíamos mucho porque nuestros clientes siempre creían que no era un buen camino, que la presencialidad era mucho mejor. Pero nos obligó. Esto también es una parte interesante de cuando el contexto te obliga a fijar una variable. No hay más, no nos podemos mover. Así que lo vamos a hacer virtual. Bueno, pues ¿qué ha pasado en estos dos años? Pues os comparo estos dos proyectos en los que hemos invitado a pacientes, familiares y profesionales de la salud. En el primer caso era para hacer algún tipo de aplicación o de herramienta digital en torno a las personas que tenían trastorno del espectro autista. Nosotros, en este caso, este proyecto se hizo antes de la pandemia, con lo cual hicimos sesiones presenciales. Hicimos dos sesiones de tres horas. Y aquí tenéis las fechas y los detalles. Y utilizamos, como os decíamos, metodologías propias del pensamiento de diseño o design thinking. Nuestras preguntas iniciales eran ¿a quién debería ir dirigida esta aplicación? ¿Sobre qué temas debería tratar? ¿Qué cuestiones debería resolver? ¿Cómo debería ser? ¿Por qué es importante hacer una aplicación como esta? Y conseguimos dar respuesta a todas ellas, pero lo más interesante fue que dimos una respuesta muy diferente a lo que la academia había previsto. Sí, de hecho, ellos habían pensado que lo ideal era, como hay muchas fake news, un tema que también salió ayer, pues tener una aplicación que a las familias, sobre todo, les permitiera ver qué noticia era cierta y qué noticia era falsa. Y, bueno, los tiros iban como por allí. Resultó que eso no era el interés en absoluto de las familias. Las familias, una vez tienen un hijo o una hija con este trastorno, se vuelven expertas en el tema, leen muchísimo y su vida básicamente gira en torno a ese tema, con lo cual ese no era su problema. Su problema más grave era ¿cómo consigo que mi hijo sea mínimamente autónomo? Vaya y vuelva del colegio. Yo quiero como un Google Maps, pero simplificado, que solo indique el camino al colegio. ¿Cómo consigo que los médicos, no los psicólogos, que estos tienen clarísimo que es el TEA, ¿cómo consigo que los traumatólogos puedan cuidar a mi hijo? Porque yo voy al servicio de traumatología porque mi hijo, como todos los niños, corre y se cae y se rompe un pie y me dicen que es muy mal educado. ¿Cómo consigo esa empatía en otros sectores de la salud? ¿Cómo lo hago con los vecinos? Entonces, sus problemas eran mucho más emocionales y muy distintos. Así que hubo que redefinir el proyecto, fue bastante interesante, y a partir de ahí pedir otra ayuda a Europa para hacer las dos aplicaciones, porque la primera ya se habían comprometido. Por contra, llegó la pandemia y también hicimos, con la misma universidad, con la UOC, hicimos otro proyecto vinculado a las enfermedades renales crónicas. En este caso, empezamos la propuesta, que no estábamos en pandemia, así que todo se había planeado para ser físico, pero, como llegó, tuvimos que transformarlo en virtual. Un poco un experimento, pero que quedamos muy, muy, muy contentos. En este caso, veis que en lugar de hacer dos sesiones, hicimos tres, porque una de las cosas que hemos visto es que el tiempo de fatiga online es más cortito. Físicamente, como nos vemos, nos distraemos, miramos aquí, hablamos con el compañero, podemos aguantar tres horas de taller. Virtualmente, es un poco más complicado, porque, aunque te puedes ir, necesitas como toda la atención. Entonces, hicimos más sesiones, más cortitas. Tuvimos también pacientes profesionales y familiares, el mismo tipo de público. Y volvimos a responder preguntas similares. ¿A quién debería ir dirigido? ¿Qué aspectos debería tratar? ¿Cómo debería ser? Y también con mucho éxito. En este caso, como el marco se había hecho menos, como tenía la mentalidad un poco más abierta, pudimos encajar mejor la solución. ¿Qué pasaba por, mira, me hace gracia que ayer salió, no Alcohólicos Anónimos, pero como un grupo, una comunidad en que entre ellos pudieran hablar? Porque parte de los problemas es que tienen que cambiar toda su dieta, toda su manera de vivir. Entonces, ¿cómo conseguir apoyo y sobre todo los días que hay un poco más de dificultad para que puedas hacer un cambio tan radical como cambiar toda tu vida, pero seguir viviendo y seguir estando bien? Y también fue muy interesante cómo diseñaron y prototiparon online cómo serían estas aplicaciones. Ya me estoy pasando de tiempo, pero las conclusiones sí me gustaría comentároslas con todos. Y es que los resultados nos salieron ricos en ambos formatos. Así que podemos trabajar tanto físicamente como online. De hecho, yo quiero, como antes comentaba también con Josep Perelló, que después hablará en la mesa de expertos, si pudiéramos seguir consiguiendo que este online no lo perdamos. Hemos hecho un cambio muy brusco durante la pandemia. Todo lo que hemos aprendido no lo tiremos a la basura. Pensemos que en los dos formatos nos salen cosas ricas. Que lo que es más importante, creemos, es que empecemos estos procesos con la mentalidad abierta y bastante al principio. Si nos llega la academia, antes que ayer también salía mucho, si nos llega la academia cuando ya lo tiene todo decidido y nos dice incluir a las personas ahora es muy difícil, porque las becas ya se han pedido, porque los doctorandos ya tienen tema, porque esto complica, pero si nos vienen al principio, empezamos con saber definir, enmarcar este problema. Luego es tan sencillo como pediremos la beca para lo que nos ha salido, tendremos los doctorandos para lo que nos ha traído y así conseguiremos que la academia y la ciudadanía estén en diálogo, no estén en pelea, sino que la academia investigue los retos que nos aparecen. Pensamos, por lo que nos ha salido, que la presencialidad favorece la creatividad, las ideas que nos salieron presencialmente eran mucho más locas, porque los materiales son muy fáciles de gestionar, son plastelinas, pajitas y cosas así, y hay el flow de la alegría de estar juntos. Por contra, la virtualidad nos ha ayudado a soluciones muy implementables, todo fue muy aplicable, lo que nos salió de las sesiones online, todo ha podido ser programable relativamente fácil. El design brief fue mucho más simple de construir. Y al final, en ambos casos, lo que salió es que la componente emocional era muy, muy importante. La virtualidad también nos permitía, en el caso de enfermos de temas renales, que era muy cómodo que ellos, si necesitaban ir al baño, necesitaban ir a algún lado, podían hacerlo con facilidad. Pues mira, ahora me desconecto unos minutitos, que tengo esta necesidad, que físicamente también era un poco más complicado. Pero, al final, la parte más, bueno, de los dos casos, la parte que nos surgió como más importante, es una que es verdad que a veces la ciencia le cuesta tener en cuenta, que es cómo emocionalmente me vinculo con los otros, cómo hago estas comunidades. Entonces, como conclusión final, decir que pensamos que esta variable, físico o online, presencial o virtual, debería ser una variable más a la hora de diseñar, os comentaba que creemos que todo es diseñable, los procesos participativos. Que a partir de ahora no deberíamos asumir un proceso participativo es un proceso físico o un proceso participativo va a ser un proceso virtual, sino que deberíamos poner este espacio que creo que tiene que ser más creativo va a ser físico, este espacio que creo que tiene que ser más íntimo va a ser virtual y hacer como unos caminitos. Sobre todo, si queremos cambiar el paradigma en temas como la salud. Que así, a pequeño ejemplo, y ya para cerrar, me gustaría decir que estas cosas afectan, no tanto que yo recientemente he sido madre y he comprendido que es la violencia obstétrica. Entonces, yo la sabía como persona que lee y pensaba, ¡ay, qué curioso, qué curioso! Bueno, cuando lo sabes como persona que la vive, realmente deberíamos cambiar el sistema de salud, por favor, para que no haya más madres que se sientan ninguneadas, maltratadas y acaben anestesiadas mientras su hija nace. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Continuamos. En este caso, con Adrián García Folgado, él es educador social en la asociación El Arca y nos va a hablar de la máquina del tiempo y otras formas de jugar haciendo ciencia. Adrián, adelante. Hola, ¿se me escucha? ¿Me tengo que poner aquí? ¿Se me oye bien? Vale, ya estamos. Pues bueno, como bien han dicho, mi nombre es Adrián García Folgado y soy educador social en la asociación El Arca. Entonces, vengo aquí a presentaros un poquito el proyecto que hicimos con el grupo de edad de chavalas y chavales de 9 a 12 años, el curso pasado, que fue un poco una ambientación en los viajes en el tiempo. Entonces, esto nos permitió ir a diferentes épocas históricas y ver qué inventos, qué descubrimientos se hicieron y entonces aplicarlo a talleres educativos con las niñas y los niños. Antes que nada, pedir disculpas porque me siento un poco un intruso aquí porque, claro, mi ámbito de conocimiento es las ciencias de educación, no tanto ciencias técnicas o formales o naturales, como igual tenis más acostumbradas aquí. Entonces, nada, antes de seguir, poneros un poco en contexto de qué es El Arca. El Arca nace en el barrio Nazarete en el 91 y para quien no lo conozcáis, pues es un barrio que tiene algunas peculiaridades. Para empezar, arquitectónicamente, está un poco aislado. Al norte tenemos el cauce del río Turia, el antiguo, al sur la V30, al este tenemos el puerto, con un muro, te das de bruces con un muro que te corta la salida al mar y al oeste tenemos las vías del tren. Entonces, es un barrio que está bastante aislado y que se genera un microclima de pobreza cronificada. Entonces, nosotras intervenimos en este contexto con estas familias de alta vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo conseguimos, cómo ejercemos nuestro trabajo allí? Pues desde dos centros de día. Uno que está en Nazaret y otro que está en La Punta. Y mediante cuatro programas. Tendríamos apoyo a la escolarización y flexibilización escolar, que sería un poco meternos en los coles y apoyar el trabajo que se hacen allí las maestras y los maestros. Luego tenemos el apoyo convivencial y educativo, que es la intervención que realizamos desde el propio centro, desde el ARCA por las tardes, cuando las niñas y los niños salen del cole. Que es ahí donde hemos realizado el proyecto que ahora voy a presentar. Luego tendríamos el apoyo familiar y comunitario, que es tanto la escuela de familias, alfabetización, la atención a los problemas que puedan tener, tanto desde una asesoría jurídica, tenemos una abogada, una trabajadora social, entonces se acercan a pedir el padrón, a renovar papeles, pues ayudamos a todo un poquito este. Y esta alfabetización digital, porque muchas veces son familias que, claro, evidentemente, si no tienen agua, no tienen internet en casa tampoco. Y hoy en día muchos trámites son telemáticos. Y, por último, el voluntariado. El ARCA es su asociación y nace en el primer momento con la acción del voluntariado. Entonces, aprovecho y voy a hacer un poco de spam y os invito a quien queráis pasaros a conocernos y, si queréis colaborar de forma voluntaria, bienvenidas sois. Vale. Y esto nos lleva al proyecto que hicimos, la máquina del tiempo. En el primer trimestre viajamos a la prehistoria, en el segundo viajamos a la revolución industrial y, en el tercero, al futuro. La prehistoria me la voy a saltar, pero en la revolución industrial, pues vimos, por ejemplo, la radio, cómo la radio funcionaba por ondas, cómo aparece. Entonces, pese a que no hicimos una radio FM, hicimos un podcast, pero aprovechamos para trabajar los conocimientos de ampliación curricular, por así decirlo, desde una forma más colaborativa. Tuvieron que enfrentarse a hacer un trabajo, una radio, entonces esto les hizo tener que leer, trabajar la comprensión lectora, tener que redactar, ponerse de acuerdo cada una que iba a decir y luego locutar. Luego hicimos un circuito eléctrico. Entonces, con esto explicamos cosas básicas, siempre teniendo en cuenta que nosotras no somos expertas tampoco. Entonces, vimos la electricidad, la distribución y un poquito así, básicamente. Y llegamos un poco al proyecto más grande segundo trimestre, que fue la Cinecleta. Esta idea la copiamos de una pareja que es un poco la marca que ellos llevan, que es Cinecicleta, que recorrieron África con una especie de generador a pedales y con esto proyectaban cine en los lugares allí en el sur de África en los que no llega la luz. Entonces, cogiendo esta idea y como teníamos que realizar una exposición por los 30 años, pensamos, ¿qué podemos hacer que no se nos salga de la ambientación que tenemos? O sea, relacionado con la ciencia, los engranajes, la electricidad, porque estábamos en el contexto de la reducción industrial. ¿Qué podemos hacer que se pueda exponer? Y entonces, pues un poco con la idea, con esta inspiración de la Cinecicleta, pues hicimos la Cinecleta coloquialmente, luego para diferenciarnos un poco más de la idea de origen, la llamamos en la exposición Bicine. Y no es otra cosa que al final conectamos una cadena al piño detrás de una bici y a un generador. Esto tiene un poco de truco, porque para que fuese bien tendríamos que haber puesto una batería, un inversor, pero claro, simplificamos un poco la faena porque nos hicimos con un proyector que ya tenía la batería incorporada. De esta forma, cuando tú dejas de pedalear, el proyector no se apagaba, tiraba de la batería que tenía integrado. Entonces, cuando pedaleabas, pues ibas cargando la batería para que el proyector aguantase y no se apagase. Y, bueno, pues esto fue la Cinecleta. Y el tercer trimestre, que fue el futuro, tuvimos la suerte de contar con una asociación que además está vinculada a esta casa, que se llama Bill y Nedu, que lo que tienen es un poco, invitan a las familias con sus hijos a acudir al Politécnico los viernes por la tarde y hacer como un curso de robótica, de programación. Y allí que nos plantamos. Nos pareció súper interesante. Ya no solo el contenido que allí daban, que dimos programación con MakeCode y las plaquitas de Microbit, sino el donde, el venir a la universidad, sacar a los chavales del barrio de Nazaret y que viniesen a la universidad nos pareció súper potente. Ya no solo eso, poder invitar a las familias también, porque esta asociación, claro, no está enfocada a centros de día con educadoras, está pensado en familias. Entonces, la invitamos a familias y algunas madres vinieron con nosotras, lo cual también fue súper guay verlas a entrar a las madres gitanas por la puerta del Politécnico. Y bueno, pues la verdad es que fue una actividad que funcionó bastante bien y dos de las personas, de los niños que estuvieron en el taller, al final del curso presentaron sus proyectos, ¿vale? En una especie de jornada que hicieron de clausura. Y he ido un poco rápido por el tema, pensaba que me iba a alargar mucho más, pero bueno, estos serían los proyectos que hicimos en los diferentes trimestres y con esta ambientación. Cosas así, a modo de conclusión que yo me llevo de este proyecto. Para empezar, que los resultados que hacían eran resultados que tenían como una aplicación, ¿no? Si tú el proyecto lo haces, o sea, el circuito eléctrico lo haces mal, la bombilla no se enciende y eso les lleva a decir ¿por qué no se enciende ya revisar el proceso? Si el taller que estás haciendo es pintar una falla, un moniboto con cartón, pues todo está bien. De esta forma que funciona o no, les hacía ir un paso más allá y ver qué es lo que había fallado. Entonces, y luego que son cosas que tú entras al aula, enciendes la luz y se enciende la luz. También les ayuda a comprender un poco más el mundo que les rodea y al mismo tiempo que a trabajar en equipo. Y seguramente me haya dejado muchas cosas, pero ahora mismo no me voy a acordar. Si tenéis alguna pregunta ya que... ¿No? ¿Todo bien? Pues ya estaría. Gracias. Pues vamos con la tercera de las presentaciones de hoy. Es un proyecto en el que están implicados, implicadas varios compañeros y compañeras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Son Camila Marín Sepúlveda, Instituto Riente García, Isabel Salinas, Vanessa Cuenca Gotor, Marcos Jiménez, Juan Antonio Sastre Serras, Juan Castro Palacio y Juan Antonio Monsoriu. Es precisamente Juan Antonio, director de la escuela, quien nos habla de un laboratorio de ciencias en tu bolsillo. Laboratorio que será protagonista también y aprovecho para invitaros a la NID de los investigadores del próximo viernes en el Museo de la Ciudad de las Ciencias para participar, entre otros talleres, en este laboratorio de ciencias en tu bolsillo. Juan Antonio, adelante. en primer lugar, quisiera agradecer a la organización la oportunidad que nos han dado al grupo de compañeros a compartir con ustedes el proyecto. Un laboratorio de ciencias en tu bolsillo. La estructura de la charla la he organizado en tres grandes bloques. Una breve introducción, el proyecto en sí, el proyecto Smart Física, lo explicaré con un poquito más de detalle, cuáles son los resultados obtenidos, principalmente en cuanto a comunicación científica y el impacto del proyecto. Si les parece, empiezo con la introducción. Pero claro, antes de empezar, me gustaría que empezáramos con un ejercicio de sinceridad. ¿Qué es lo primero que hacemos por la mañana? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes por la mañana? Antes de desayunar. Sea sinceros. A ver, ¿qué es lo primero que hacen? Apagar el despertador. ¿Alguien tiene un despertador en la mesita de noche tradicional? Nadie. Uno, una persona, dos. Bueno, pues no han tocado todavía, hay ya dos o tres personas que no han tocado el móvil todavía. Bueno, y nada más levantarse. Antes de desayunar ya están viendo las redes sociales, el correo. ¿Hay alguien que todavía no haya entrado ahí a Internet? ¿Una persona? Dos. Bueno, vale, me lo creo, me lo creo. ¿Llegan a desayunar sin tocar el móvil? También, ¿tienes móvil? ¿Tienes móvil? También llegamos a desayunar sin móvil. Bueno, vale. Bueno, de camino al trabajo ya habéis tocado el móvil, ¿seguro? No me creo que de camino al trabajo no hayáis tocado el móvil. No me lo creo. ¿Por qué? Porque estamos ahí súper pendientes de lo que ha pasado. Es un medio de comunicación, pero también es un elemento social, también de tecnológico. Vamos a ver, oye, pues a ver si va a llover, va a ver qué ha pasado en el mundo, las noticias, ¿no? Vivimos tremendamente supeditados a este elemento, ¿no? Le voy a poner un pequeño vídeo a modo de ejemplo. ¿Verdad? 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 Bueno, quizás un poco exagerado, ¿no? Pero seguro que alguna vez, alguno viendo el móvil no se ha mostro pesado. A mí me operaron de una muela del juicio y estaba ahí el cirujano y estaba contestando a WhatsApp y me estaba operando. Y digo, oye, por favor, un poco de respeto. ¿Vale? Entonces, lo primero, vamos a hacer, mi charla es sobre el uso del teléfono móvil en las aulas, pero hay que hacer siempre un uso, recomendamos siempre este proyecto, se llama Smart Physics, un uso modelado y siempre de forma controlada, siempre de forma controlada por los docentes, ¿no? ¿Y qué consiste el proyecto Smart Physics? Lo que vamos a hacer es introducir los smartphones de los propios estudiantes como un nuevo elemento innovador en el aula, ¿vale? ¿Cómo? Utilizándolo como un dispositivo de medida a través de los sensores que integran. Los smartphones, los chiquillos y las chiquillas viven enganchadísimos al móvil, entonces la posibilidad de que vean de utilizar ese elemento en su propia clase pues los motiva, ese es el objetivo básico del proyecto. Voy a centrar, voy a describir algún ejemplo del proyecto brevemente, no es el objetivo de la charla hoy no es explicar en qué consisten los sensores y todo eso, pero sí que me gustaría demostrarles algún ejemplo. Un teléfono móvil de gama media y seguro que casi todos los que estemos aquí y los alumnos más todavía tienen teléfonos de gama media o gama alta llevan un montón de sensores integrados pues llevan un sensor de aceleración, sensor de luz, sensor de orientación, de proximidad, de eso que se hace que se apague la pantalla cuando te aproximas el teléfono a la oreja. Sensor de temperatura tiene menos, ¿vale? Porque es un sensor grande entonces las últimas tecnologías que a ver los teléfonos son por dentro llevan cada vez más circuetería y entonces el sensor de temperatura lo van quitando, el sensor de giro, el sensor de sonido lo tienen todos, es el micrófono, el sensor de campo magnético también tienen casi todos, el sensor de presión también estamos ya hablando también de gama alta, ¿no? Entonces, utilizando todos estos sensores que llevan ahí integrados pues esto es una instrumentación científica ideal para medir y medir y aplicando el método científico. Por ejemplo, el acelerómetro. El acelerómetro es un componente mecatrónico, normalmente está situado situado en el centro geométrico del teléfono y ¿en qué consiste? Tenemos un pequeño esquema, básicamente es unas placas conductoras que con el movimiento, que con el movimiento, me ha fallado el vídeo, ahora, con el movimiento hay una distancia ahí entre las placas que aumenta y disminuye. Eso en realidad en electrónica pues se llama un condensador y hay una señal que depende directamente de la distancia entre placas. Es decir, es la unión entre la electrónica y la mecánica. Entonces, todos los sensores funcionan igual en el fondo, entonces se produce algún cambio dentro de ese sensor que se transforma en una señal eléctrica que puedo registrar y medir. ¿Vale? Existe el análogo mecánico de este instrumento, ¿qué sería? Es como si estuviéramos en un ascensor. Cuando sube el ascensor notamos que pesamos más que G, que la fuerza G. Cuando bajamos parece que somos más livia. En cambio, si giramos, me falla el vídeo, ahora, si giramos el teléfono móvil, ¿vale? Pues es el sensor que está en el otro, me falla el vídeo, el sensor que está en el otro, el que está midiendo la fuerza gravitatoria. Por eso el acelerómetro es el responsable, por ejemplo, de reorientar la pantalla cuando giramos el móvil. ¿Qué podemos hacer con ese sensor? Por ejemplo, yo pues cada vez que ando es un cambio vertical de la aceleración. Entonces, en esa señal del acelerómetro salen unos picos. Puede utilizar la señal del sensor del acelerómetro para convertir mi teléfono móvil, por ejemplo, en un podómetro o, por ejemplo, para contar escalones. La próxima vez que se vayan de viaje y suban a la torre no se pongan a contar cuántos escalones tienen. Lo ponen ahí contar escalones en el móvil y hay miles de aplicaciones. Entonces, las aplicaciones ¿qué hacen? Hacen uso de las señales para hacer cosas. Por ejemplo, como decía, contar escalones. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues utilizar el sensor, la señal del sensor para hacer cosas. Por ejemplo, lo podemos utilizar la señal del acelerómetro para caracterizar en este caso un movimiento oscilante, un movimiento vibratorio armónico simple. Entonces, lo que hacemos es grabar esa señal oscilante con el botoncito rojo en una aplicación gratuita, grabamos la señal, volcamos los datos a un fichero de texto y ajustamos, en ese caso, una función armónica. Entonces, según el nivel educativo de los estudiantes, pues si estamos, por ejemplo, al nivel preuniversitario, solamente lo que hacen es registrar y medir el periodo de oscilación directamente visualizándolo en la pantalla. Eso es un ejemplo de aplicación del acelerómetro. Otro ejemplo sería, ¿cuál sería? Este de aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos con el coche y cogemos una curva? Nos da la sensación de que nos vamos hacia afuera de la curva, ¿verdad? Es lo que se llama en física la fuerza centrífuga. ¿Por qué no nos salimos de la curva? Si esto fuera hielos, nos saldríamos. No nos salimos porque hay un rozamiento principal, bueno, el peralte también de la curva influye, pero fundamentalmente el rozamiento de los neumáticos con el suelo que apunta hacia el centro de curvatura, hacia el centro de la curva, ¿no? Entonces, esa fuerza que apunta hacia el centro es la fuerza centrípeta. Esto es lo típico de que si atamos una piedra a una cuerda y empezamos a darle vueltas, es la tensión de la cuerda la que me lo retiene. Si se rompe la tensión, la piedra sale disparada. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa para que vean el efecto de esa fuerza centrífuga? Pobre gatito, está ahí atrás. Cuando desaparece la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, esto no lo hagan en casa, pobre gatito, cuidado, no lo hagan en casa, pero simplemente colocando el teléfono móvil sobre una plataforma giratoria, ahí hay una cinta de ciflado de cara, de eso no pasa nada, se va luego el adhesivo, ¿vale? Entonces, sobre la pantalla móvil vemos directamente esa aceleración centrífuga y podemos calcular la velocidad de giro. Esto no es una clase de física, no voy a ponerles más ejemplos de física, no se preocupen, ¿vale? Entonces, lo importante es que tenemos en el teléfono móvil un montón de sensores integrados, acelerómetros, sensor de giro, sensores acústicos, diferentes sensores ópticos, sensor de presión, con los que podemos hacer un montón de experiencias y demostraciones de física. Entonces, está la web del proyecto, Smart Physics, aquí están recogidos todos los artículos, todas las experiencias, tenemos también un banco de imágenes, de libre acceso y algunas noticias que han salido del proyecto. Aquí tenemos un montón de ideas, una lluvia de ideas de diferentes artículos y publicaciones que hemos realizado con los sensores de los teléfonos móviles. Por ejemplo, aquí está el sensor de giro, el sensor de luz, sensores acústicos, sensor de presión, metemos el móvil dentro del agua, no pasa nada, dentro de una bolsita de sáfego congelado, un montón de ideas tienen ahí a su disposición. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Los resultados del proyecto? Comunicación científica a diferentes niveles. ¿A qué niveles? Primero, pues esto lo que hacemos es como si fuera una investigación convencional de otros ámbitos de conocimiento, lo que tenemos que hacer es publicar, publicar. Hemos abierto una nueva línea de investigación en ciencias de la educación que a lo mejor no es tan común en una universidad de tecnología como esta. Es común que los compañeros o compañeras en la clase hagan innovación educativa. Pero yo creo que les falta ese puntito de decir, vale, vamos a compartir con artículos buenos JCRs, publicaciones indexadas, lo que estamos desarrollando con el resto de compañeros y compañeras. Entonces, de momento han salido casi una veintena de artículos JCRs. Aquí les muestro a modo de ejemplo uno de los primeros artículos que fue del 2013. Este artículo fue el primer artículo de la literatura científica que a nivel internacional se proponía el teléfono móvil para su uso en las aulas universitarias. Ya había una propuesta en aulas preuniversitarias pero aquí en la UPV fuimos los pioneros en implantarlo en los primeros cursos de ingeniería. Pero claro, lo bueno de esta investigación vale, pues además han salido contribuciones a congresos, hemos dirigido dos tesis doctorales y otras dos que están en fase de desarrollo y también permite desarrollar trabajo fin de grado fin de máster. Lo bueno de la investigación la investigación luego tenemos hay un siguiente paso que es a parte de esa comunicación tradicional a través de papers pues tenemos que aplicarlo a la sociedad. Lo bueno de esto es que tiene una aplicación tremendamente inmediata en las aulas. ¿Cómo? Pues lo aplicamos en las prácticas de laboratorio. Entonces, en la escuela de diseño estamos transformando alguna de las prácticas con la idea de eso de motivar e incentivar al alumnado pues transformando como lo ven ahí alguna de las prácticas pues utilizando los teléfonos móviles. También hemos realizado innovación educativa con esta tecnología y hemos obtenido el apoyo del Instituto de Ciencias de Educación con varios proyectos de varios pymes. Y también ahora más reciente con el área de cooperación al desarrollo nos han concedido un proyecto estamos en marcha un proyecto AXIDEO lo he dicho bien AXIDEO con el que estamos desarrollando hemos hecho una recolección una recopilación de teléfonos móviles que estamos preparando para enviarlos y montar un laboratorio en universidades unos laboratorios en universidades cubanas. Pero también digamos esto de alumnado universitario pero también hacemos talleres con alumnado preuniversitario con estudiantes de jóvenes estudiantes de cuarto de la ESO primero bachillerato también de ciclos formativos vienen algunos talleres principalmente a través de los campos científicos de verano que organiza la UPV que se paralizaron justo antes de esta fue la última edición ante la pandemia queremos saber si este curso académico se reactiva en otra vez los campos científicos y también a través del Ciencia Lab unos talleres que organiza la UPV donde un profesor del Instituto profesor o profesora puede venir con sus estudiantes aquí a desarrollar una serie de talleres pues ofrecemos este taller un taller adaptado a este nivel educativo aproximadamente casi más de dos mil alumnos y alumnas habrán pasado por estos talleres pero también hacemos divulgación científica hacemos talleres más de para el público general esta fue la primera conferencia abierta que dimos esta fue en el jardín el cartel anunciador el jardín botánico hemos estado en el Palacio Cerveró en bibliotecas municipales y como ha comentado Luis este viernes estaremos en la ciudad de las artes y las ciencias y eso como pueden ver aquí casi casi como yo pues para público no tan joven digámoslo así y luego también en cuanto al impacto por último ya el impacto de este proyecto pues aquí quiero agradecer a Luis y a todos los compañeros del área de comunicación pues el apoyo que hemos tenido pues para transmitir el proyecto a través de los diferentes medios de comunicación ha sido digamos destacado por la Real Sociedad premiado por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA en cuanto al impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes pues aquí hemos hecho algunos análisis estadísticos a través de unas encuestas de cómo de efectivo es haciendo grupo piloto tradicional una práctica laboratorio tradicional y la misma con teléfonos móviles pues se ve ahí un incremento significativo en la valoración general y en diferentes ámbitos a nivel preuniversitario también hemos pasado encuestas lo que pasa que aquí no podemos como nos vienen a DOC a hacer estos talleres chavales de bachiller de cuarto de la ESO no podemos hacer grupo piloto tradicional smartphone vienen a hacer solamente el smartphone entonces pero sí que les pasamos una verdadera encuesta pues alumnos de bachillerato y alumnos de cuarto de la ESO como pueden ver la valoración de la experiencia siempre es muy buena incluso casi más que en la universidad quizás los números son muy fríos entonces voy a dejarles con una imagen a modo de conclusión el alumnado está acostumbrado a utilizar el teléfono móvil en su entorno social principalmente pero al ver que pueden ser útiles como dispositivo de medida en el laboratorio en el aula despierta su interés y sobre todo motiva por el desarrollo de esas prácticas de laboratorio y no tiene más que ver la cara de felicidad que tenemos a sus alumnas trabajando con el teléfono móvil en las aulas muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Juan Antonio y enhorabuena también por ese reciente premio de la Real Sociedad Española de Física y de la Fundación BBVA continuamos después abriremos turno de preguntas con cada uno de los ponentes excepto Adrián que como decíamos se tenía que marchar y lo hacemos con una amiga en este caso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial investigadora del Instituto Ingenio ella es Mónica García Melón que nos va a hablar sobre adaptación de los indicadores RRI para la evaluación socioambiental de los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana Mónica Juan Muigues Hola buenos días a todos buen día a todos encantada de que me hayáis invitado a participar en estas jornadas y primero antes de empezar bueno esto debe estar todo aquí ¿no? Pues antes de empezar con mi charla quería hacer una reflexión sobre todo lo que se ha presentado esta mañana aquí me ha parecido muy interesante se trata de unas jornadas que como se llaman de cultura científica y he pensado en hacer primero una recopilación porque el trabajo que yo vengo a presentar es muy distinto al que han presentado los compañeros que me han precedido hemos hablado Irene nos ha estado hablando de cómo unas expertas en design thinking pueden abordar retos sociales Adrián nos ha presentado cómo hacer ciencia con los chavalillos como decía él y las chavalillas y el compañero Juan Antonio nos ha presentado cómo hacer ciencia en las aulas de los mayores y con dispositivos con los que disponemos todos y que hacen que motiven a los chavales estamos hablando todo el rato de hacer ciencia de distintas maneras de distintos enfoques lo que yo vengo a presentaros aquí es una manera de evaluar la ciencia evaluar esa ciencia que se hace en sitios en este caso específico que yo presento aquí en institutos tecnológicos de la comunidad valenciana pero evaluarla desde una perspectiva social ¿vale? para eso existen ya unas herramientas esta mañana me preguntaba Antonio que cómo llevábamos el tema de los indicadores porque Antonio la puente que está aquí no la puente es Irene Antonio la fuente perdón Antonio la fuente trabajó con nosotros hace muchos años en la elaboración de las primeras versiones de estos indicadores y me preguntaba que cómo lo llevábamos si ya lo habíamos empezado a aplicar y le he dicho pues mira te vamos a explicar algún ejemplo de cómo los hemos empezado a aplicar ya este se trata de un proyecto que hemos elaborado conjuntamente con el instituto con la red de institutos tecnológicos de la comunidad valenciana reddit ¿vale? somos un grupo de compañeros de ingenio todos de los cuales hay una que me está acompañando aquí gracias Carmen por venir y somos Carmen Corona que está aquí presente nuestra experta en temas de género os voy a irlo presentando tenemos a Jania González que ahora mismo no está aquí se encuentra haciendo una beca postdoc en Estados Unidos Pedro Márquez que está en ingenio ahora mismo que es nuestro experto en temas de inclusión y yo que soy bueno pues la experta en todo lo que no son expertos mis compañeros o sea de las que saben de todo un poquito mucho de nada cuáles son los objetivos de nuestro estudio pues el objetivo a corto plazo de nuestro estudio era lo que el encargo que nos habían realizado desde reddit desde esta red de institutos tecnológicos que era monitorizar el nivel de madurez de todos excepto dos institutos tecnológicos de la comunidad valenciana los que no sois de Valencia o de esta región la comunidad valenciana tiene unas 14 institutos tecnológicos especializados por sectores sectores empresariales nuevamente pues el instituto del plástico el instituto del calzado el instituto del juguete esos son los como sectores del mueble más tradicionales de la comunidad valenciana y otros pues el IBV el ITI del Instituto Tecnológico de la Energía todos estos institutos trabajan desde hace bueno algunos se crearon en los años 80 otros en los años 90 son institutos la mayor parte de ellos muy potentes con un nivel de investigación sobre todo de innovación muy muy interesante ellos están evaluados pues como todos los que hacemos ciencia por una serie de parámetros científicos tecnológicos de transferencia y llegó un momento que quisieron trabajar hay una la dirección general de innovación está detrás de este proyecto quisieron ver la como de los resultados que ellos la investigación que hacían la innovación la transferencia es decir esos resultados como repercutían en la sociedad contactaron con nosotros y nosotros empezamos a realizar este proyecto os voy a ir presentando este sería el primer nivel el objetivo para el que se nos encarga el proyecto el segundo nivel sería ya un poco más ambicioso que sería posicionar a estos institutos en la línea de frente del impacto social y ambiental en el campo de la innovación y el tercer nivel a largo plazo es promover un cambio estructural en estas organizaciones ¿vale? bien se trata de un proyecto pionero nosotros también intentamos como ha dicho el que me precedía Juan Antonio pues que sea pionero y intentar sacar resultados que algún día nos puedan publicar se trata de un proyecto pionero a nivel europeo y global puesto que aplica indicadores RRI que ahora os presentaré a la innovación y no a la ciencia que es lo más habitual ¿qué es la RRI? pues la RRI es un campo de conocimiento que trabaja la responsabilidad que abarca o estudia la responsabilidad en las actividades de ciencia de innovación y si queremos de transferencia a la sociedad evaluaremos o monitorizaremos depende si es en un tiempo determinado o si es a lo largo del tiempo estas acciones pero la RRI evalúa políticas evalúa tenemos el nivel macro que sería la evaluación de políticas el nivel meso la evaluación de organizaciones que es en la que nos hemos centrado aquí nivel micro proyectos personas bien pues se trata de una corriente académica que emana de la Unión Europea sus inicios están las primeras veces que se financia probablemente sean en el proyecto en los H2020 que trata de definir sistematizar y promover la generación de un marco que ayude a articular todos estos sistemas de IMAX de Masí en relación con su impacto social y medioambiental nosotros lo que hacemos es abordar este el trabajo que nos encargan que hemos estado un año y medio realizando con una metodología que voy aquí explicar brevemente primero generamos un listado de indicadores para esto hay un trabajo previo de un proyecto en el que estuvo colaborando Antonio del ministerio que surgió en el año 2016 donde aterrizamos los indicadores de ciencia para evaluar la ciencia y la innovación esos indicadores de responsabilidad a continuación ya trabajamos pues adaptándolos en este caso adaptarlo a los institutos tecnológicos lo que hicimos es pues enfocar una metodología primero una parte basada en cuestionarios y luego en monitorización in situ personal nos pilló la pandemia como casi todos los que tenemos proyectos recientes con lo cual empezamos monitorizando nos pilló la pandemia pero a finales con lo cual empezamos con entrevistas online y acabamos haciéndolas personalmente bueno la innovación la responsabilidad en la ciencia en la innovación nosotros la enfocamos desde cinco áreas la atacamos desde cinco perspectivas o puntos de vista la innovación inclusiva la educación para la innovación o también se podría llamar la formación la participación ciudadana tiene mucho que ver todo lo que hemos dicho aquí hoy el medio ambiente y la igualdad de género para cada uno de estos indicadores que teníamos que no voy a explicar aquí cómo hemos llegado a ellos porque sería un poco largo pero tenemos estos indicadores para monitorizar cada uno de los institutos hemos elaborado cuatro niveles hemos elaborado una escala basada en cuatro niveles de madurez el menor sería inconsciente que significa que la organización en temas de por ejemplo igualdad de género no es consciente de la necesidad de incluirlo eso eso no existe en España pero bueno podría haber existido pero a lo mejor en algunos otros aspectos podríamos ser inconscientes a continuación vendría el nivel reactivo reaccionar la organización porque le obliga la legislación proactivo que es decir que ya busca integrarla en sus procesos y estratégico es considerar una actividad estratégica y lo tienen lo llevan en la sangre y eso se ve cuando vas a visitar una organización bien vamos voy a ir presentándose brevemente cada una de las áreas nosotros en el área de género hemos abordado la hemos abordado desde tres perspectivas la ocupación y la contratación la organización y la gobernanza y la comunicación y formación es tan importante que se contrate o que se promueva tanto no pero es también importante que se promueva la contratación de mujeres en una organización como que haya cursos de formación y sobre todo que la comunicación sea coherente con todos los temas de igualdad de género bien aquí tenemos algunos resultados de nuestra monitorización tenemos en cada uno de las áreas que hemos trabajado tenemos aquí está todo anonimizado porque los resultados los han recibido todos los institutos con sus datos y el resto de los institutos anonimizado aunque entre ellos se conocen y se reconocen y los resultados dijéramos con los nombres de los institutos sólo los tiene Reddit entonces aquí por ejemplo tenemos los resultados bueno estos representan el tanto de mujeres que hay en cada uno de las plantillas respecto al tanto de mujeres que hay en posiciones de responsabilidad o sea no si por ejemplo esto es un ejemplo de resultados traigo algunos hay que monitorizar las dos cosas o hay que evaluar las dos cosas cuántas mujeres tenemos en plantilla pero no es lo mismo conceptos relacionados con lo que se llama en inglés la seniority la senioridad no es lo mismo una persona que tenga una cierta responsabilidad y unos años en el cargo que una chica que acabe de entrar y que tenga unos trabaje en la pirámide organizacional pues en la parte más de abajo pues vemos que en general los resultados están bastante bien en el área de género los resultados han dado resultados muy buenos aquí tenemos el resultado vemos que seis incorporando todos los indicadores hemos evaluado en función de los cuatro niveles de madurez que hemos propuesto fijémonos en el caso de igualdad de género los institutos de la comunidad tecnológicos dan muy buenos resultados tenemos seis seis de los nueve monitorizados en nivel estratégico he dicho catorce en realidad hay once institutos y dos no se han dejado monitorizar eso es bien aquí tenemos un listado de las conclusiones he puesto en azul las cosas que destacamos y que son cosas muy que les favorecen resultados buenos en rojo lo que se podría mejorar y en verde y hacia adelante pues hacia donde deberían de tirar voy a leer algunas porque como tenemos cinco áreas si no no me daría tiempo pues la composición de la plantilla de las mujeres avalan que hay un equilibrio de género un 51% bien o sea equilibrado pero para bien sin embargo sí que existe desequilibrio de género si analizamos desde las distintas áreas de conocimiento nosotras cuando trabajamos no hemos dicho que haya igualdad significa 50-50 no nosotras trabajamos con unos datos por áreas de conocimiento por ejemplo en las ingeniería en la ingeniería energética pues el tanto por ciento de mujeres que hay egresadas no son datos que nos inventemos nosotros son datos que se publican desde desde la desde la desde la por ejemplo la agencia española de investigación nosotras trabajamos con datos en algunas ingenierías de veintipico por ciento de mujeres nosotras cuando evaluamos por áreas de conocimiento no pedimos que haya 50 por ciento de mujeres en el área de la ingeniería pedimos que haya el 25 por ciento que nos dicen desde el área desde la agencia española de investigación que es en ese área pues por ejemplo basado en las egresadas de los últimos 10 años ¿vale? por lo tanto sí existe igualdad de plantillas de género en las plantillas no si vamos abordando por áreas de conocimiento ¿vale? bien por ejemplo y otra cosa que también nos llama la atención no por esperada no deja de ser que nos llame la atención involucrarse en las materias de género en la organización sigue siendo una cosa feminizada siempre las responsables de género de los aspectos sociales eran las mujeres en nuestros institutos vamos al área de medio ambiente aquí hemos evaluado pues bueno hemos intentado evaluar cosas muy básicas ¿vale? como la actividad en el centro actividad hacia el exterior residuos emisiones y consumos cada uno con sus indicadores bien los resultados el listado de indicadores no lo traigo tenemos presentaciones mucho más completas pero aquí yo solo he venido a presentar resultados el resultado pues es que tenemos cuatro institutos a nivel estratégico otros a nivel proactivo y si tenemos un par de institutos con menor con menor responsabilidad o que se con menor actividad medioambiental aquí teníamos una explicación y ellos lo saben y es que los institutos que hay dos que están ubicados en nuestra CPI en la universidad politécnica ellos no el control de los residuos por ejemplo los hace la universidad y siguen las directrices de la universidad ellos no son responsables entonces esto dijéramos en nuestros indicadores les ha penalizado ligeramente ¿vale? no porque no lo hagan bien es porque no tienen la capacidad de hacerlo porque pertenecen a la estructura física de la universidad politécnica y delegan en la universidad politécnica estas actividades conclusiones y recomendaciones bueno si estamos hemos visto que a nivel global todos los institutos han implementado diferentes tipos de acciones para disminuir su impacto medioambiental era lo esperado bien el área de medioambiente es un tema maduro en los institutos tecnológicos y faltan estrategias para la disminución y compensación de emisiones en CO2 ¿vale? esto lo hemos visto en todos lados bueno sabemos que la universidad y todos todos estamos trabajando en ello pero bueno es necesario destacarlo nuestro objetivo es hacer una monitorización o una evaluación a dos años vista a través de rédito otra vez para ver si todos estos aspectos mejorables ellos los han incorporado nosotros ya les hemos pasado nuestro informe con nuestros resultados bien por ejemplo la medición de algunos aspectos medioambientales como residuos desplazamientos durante el desarrollo de proyectos les hemos propuesto que lo hagan lo realizaban a nivel muy general pero nunca a nivel de proyecto cuando pedíamos esa información no la teníamos en el área de participación ciudadana otra de las áreas de la RRI ¿vale? que consiste en integrar a la sociedad a la sociedad en todos los niveles del proceso de innovación cuando decimos todos es no solo el final como usuarios para testear los prototipos análisis de usabilidad de los productos eso ya lo hacemos muchos de nosotros o lo hacen los institutos que trabajan también en procesos de cocreación también se incorpora y hay una cierta tendencia en las primeras etapas de diseño pero nosotras estamos buscando que la ciudadanía participe en todos los procesos y eso implica pues meter en los proyectos a grupos de ciudadanos desde el principio y durante la elaboración hemos trabajado una serie de indicadores los resultados aquí ya no son tan buenos ¿vale? en nivel estratégico hemos encontrado solamente un instituto es uno de los institutos estamos muy contentos de los que tenemos en nuestra CPI y el resto de los institutos pues bueno ya lo vemos mejorando pueden mejorar como les dicen ahora a los niños en el colegio tienen capacidad de mejorar la inclusión de los stakeholders se hace típicamente en lo que decimos las etapas habituales estudio de mercado y análisis de usuario vamos a ser un poquito más vamos a intentar que esto se incluya a lo largo de todo el proceso de diseño no se mapean los stakeholders no realizan mapeos de stakeholders los institutos hay técnicas para mapear usuarios stakeholders que les hemos empezado a contar si lo hiciéramos probablemente tendríamos esa visión de dónde deberíamos incorporar a cada uno de estos grupos de stakeholders en nuestro proceso de diseño bien les sugerimos que preparen canales preparen más observatorios bien otra área el área de educación para la innovación aquí tenemos todos los institutos son muy potentes trabajan muchísimo todo la formación y la divulgación científica tienen las redes sociales continuamente alimentadas divulgan todo lo que hacen y tienen una actividad de formación muy buena hemos valorado sobre todo en formación que estén participando en proyectos tipo Erasmus Plus por ejemplo o que reciban estudiantes de posgrado eso también lo hemos valorado mucho también es muy importante algunos institutos tecnológicos están muy involucrados con el desarrollo de FP eso también se ha valorado mucho hay carreras no se llaman carreras estudios de FP que tienen parte de su docencia en los laboratorios de los institutos eso es muy interesante ver cómo vayan ahí los chavales a trabajar vemos que siete de los nueve están a nivel estratégico funciona muy bien pocas no hay nada malo no los hemos encontrado ninguna peguita en este campo y bueno sí que les hacemos algunas recomendaciones respecto a la formación alguna cosita se podría mejorar y respecto a la comunicación teniendo en cuenta que realmente están funcionando o lo están haciendo todos muy bien y finalmente el tema de la innovación o el área de la innovación inclusiva desarrollar productos para actores menos representados inclusión de actores sobre subrepresentados pymes o realmente sería microempresas pasa es que no hemos podido atacar el concepto de la microempresa no lo tenían bien documentado es para la siguiente fase si trabajan con ONGs en los procesos de innovación pensar y diseñar la innovación para que sea más inclusiva este es el objetivo de esta última área que abordamos es un concepto amplio la innovación inclusiva y lo que intentamos es que sean conscientes de la importancia muchos lo son parece que después de las charlas que me han precedido lo tenemos todos claro pero ahí cuando cuando hacemos innovación fuera de las aulas o fuera de este contexto universitario no todo el mundo lo tiene tan claro lo de la inclusividad y entonces nosotros estamos apostando por ello y lo estamos evaluando aquí pues tenemos un instituto que está a nivel estratégico el resto no está mal porque también nosotras lo que hemos hecho es cuando nos hemos diseñado una escala medida ad hoc que se llama es decir nosotras no sabíamos era la primera vez que lo abordamos no hay bibliografía al respecto y en este tipo de organizaciones o sea de instituciones los institutos tecnológicos no sabíamos cuál iba a ser el nivel mínimo por lo tanto no pudimos definir la escala hasta que tuvimos todo todas las entrevistas realizadas transcritas y analizadas por eso están todos a veces en situaciones muy parecidas porque lo que no quisimos es decir nosotros nos fijamos un umbral mínimo muy elevado y nadie lo cumple qué sentido tiene decirles a todos qué mal lo habéis hecho entonces están todos a niveles muy parecidos hay uno que destaca claramente pero pensamos que es un trabajo todavía aquí hay bastante trabajo en temas de inclusividad o de innovación inclusiva bien aquí tendríamos las conclusiones de este área y reflexiones finales que son las que yo os quería leer que es el hecho de que los procesos que promueve la RRI nos lo he dicho en sus siglas en inglés Responsible Research and Innovation que significa la responsabilidad en la ciencia o en la investigación y en la innovación el hecho de que los procesos que promueve la RRI queden integrados de manera habitual en los procesos desarrollados por estos institutos hará que no sea necesario poner en marcha en paralelo un proceso de responsabilidad social independiente por ejemplo si nosotros trabajamos la RSC la responsabilidad social corporativa en realidad que es análogo podría decir es otra visión es más corporativista la nuestra se enfoca en los procesos de innovación o de investigación te podríamos te podrías ahorrar ese proceso si tú aplicas la filosofía RRI desde el principio la RRI no debe verse reducida al cumplimiento de indicadores eso es un debate eterno entre los que trabajamos con indicadores y los que están en contra de los indicadores esta debe estar acompañada de reflexiones alrededor de los aportes que hacen los institutos tecnológicos muy importante ahí el papel cohesionador de la red Reddit de la gente que dirige Reddit porque queremos reconfigurar todo esto y darles esta perspectiva responsable a todas las acciones que actividades que realizan los institutos y como línea de trabajo futura estamos pensando que esas buenas prácticas de RRI se trasladen a las empresas asociadas a los institutos tecnológicos bien con esto acabo la charla deciros que hemos puesto en marcha un nuevo proyecto esta vez financiado por la Generalitat en el cual el objetivo de estudio nuestro va a ser los institutos de investigación de esta universidad estamos ahora todavía en las primeras etapas definiendo los indicadores y ya hemos apalabrado un par de institutos y bueno el objetivo sería también conseguir que desde nuestro rectorado nos ayudaran a facilitar esa monitorización a los institutos de investigación de la universidad toda la red de institutos de investigación que están ubicados en la UPV pues con eso acabo la presentación muchas gracias a todos por vuestra atención ahora después eso es muchas gracias también Mónica y acabamos con las presentaciones en este caso con Lola Merino San Juan profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño que nos presenta el proyecto el Parque del Turia como observatorio del diseño del proyecto Smart Turia Hub Lola adelante Bueno lo que os voy a contar ahora forma parte un poco de la línea de investigación que llevamos Marina Puyolo y yo no solamente a nivel de equipo de trabajo sino también vinculado con la asignatura que impartimos en el bloque de intensificación del grado de diseño nos centramos sobre todo en el espacio público en el diseño de elementos que comportan un mejor uso de ese espacio público y por otro lado también de la accesibilidad y de la buscar empatías con ese entorno para generar como veremos a continuación un espacio que realmente sea un espacio en el que nos desarrollemos como individuos colectivos la ponencia esta en concreto pues tiene como objetivo mostrar el potencial que hemos visto que tienen los jardines del jardín del Turia como laboratorio urbano como marco de investigación a partir del que se obtienen una serie de parámetros que son de utilidad para desarrollar diseños que entendemos que nos van a dar unas soluciones muchísimo más innovadoras muchísimo más creativas más inclusivas y mucho más adaptadas porque tenemos en cuenta al usuario en el papel que desarrolla en el uso sobre todo y en la medida en que este uso se hace un uso coherente evidentemente surge lo que se denomina la apropiación del espacio público y en esa medida un uso responsable de ese espacio bueno partimos del jardín del Turia pero el jardín del Turia bueno parte como un río y hemos visto que muchas son las ciudades que se ajustan o se desarrollan o se implementan a partir de ubicarse en un margen de un río y el río se utiliza como medio de comunicación el río se utiliza como fuente económica el río se utiliza como reclamo turístico y hay una relación en este sentido que es una relación positiva pero no siempre sucede eso sino que hay momentos en los que esa relación se vuelve tortugosa se vuelve impetugosa por parte del agente físico y distorsiona todo lo que teníamos en ese medio pero son estas situaciones un poco las que nos favorecen o las que nos promueven a investigar en buscar soluciones que aporten una serie de ventajas en esta relación en este sentido la relación entre río y ciudad pues gracias a todas esas nuevas tecnologías que se han ido implementando para poder superar estas avenidas o estas avalanchas que no han sido favorables pues han hecho que la relación entre el río y la ciudad pues cobre una importancia un papel distinto del que venía hasta este momento generándose las ciudades pasan a absorber esas márgenes de sus ríos como tejido urbano propio que además genera espacios públicos y en la medida en la que obtenemos espacios públicos obtenemos espacios que suponen o que aportan un papel de socialización muy interesante en esta dirección pues hay proyectos recientes que avalan esta manera de tratar estos bordes del río y que promueven las ciudades en un sentido muy interesante que es el que nosotros denominamos como generadoras de imagen de ciudad ponen de manifiesto estos paisajes como entornos saludables integrados en tejidos urbanos como comentaba antes y que además tienen ese potencial tremendo para generar una proyección tanto a nivel local como a nivel nacional o a nivel internacional surge o es la aplicación directa de lo que Ray Oldenburg denomina como tercer espacio ese espacio que entendemos como espacio para la interacción creativa espacio en el que se desarrollan las inquietudes vitales de una sociedad concreta espacio en el que las necesidades sociales del colectivo del que formamos parte pues tienen lugar y donde se promueve también o donde se realiza el encuentro informal este tercer espacio además es el que identifica una sociedad concreta y este tercer espacio es el que genera sentido de de comunidad social y es donde se ponen de manifiesto todos aquellos asuntos que se consideran como de responsabilidad colectiva en definitiva es el medio además el que nos manifestamos como tal sociedad pero este espacio necesita acondicionarse necesita adecuarse para obtener bueno las áreas de uso que se requieren y las que cubren además las necesidades y las expectativas que como usuarios de esos espacios públicos pues estamos buscando bueno a partir de aquí pues el nuestro entorno el cauce del río Turia pues supone además un escenario muy muy distinto del que nos podemos encontrar en esas otras intervenciones en las que hemos visto anteriormente ¿por qué? porque nos liberamos del agua y el agua en movimiento pasa a ser el verde en movimiento y se genera lo que se llama una metamorfosis territorial y paisajística pues muy distinta de la que nos hemos podido encontrar en cualquier otro entorno buscándonos o ofreciéndonos ese escenario como estaba diciendo antes en el que las relaciones sociales pues tienen cabida de una manera muy amplia contamos en este sentido casi con un millón de metros cuadrados con una extensión de 12 kilómetros de recorrido que nos ofrece un laboratorio urbano extraordinario porque atraviesa la ciudad de oeste a este y atraviesa este recorrido transversal que realiza pues nos permite ubicarnos en distintas áreas de la ciudad con distinto contenido económico social y de uso que es lo que requiere o que es lo que se busca para que ese escenario se convierta en un escenario adecuado a partir de de la utilización de este soporte las metodologías que hemos aplicado se basan básicamente en métodos etnográficos por una parte pues realización de un trabajo de campo en el que se realiza una experimentación in situ tanto del espacio como de los elementos que están ubicados en este espacio en este sentido y bueno valiéndonos también un poco de la cantera que utilizamos a nivel académico pues tenemos realizados alrededor de unos 150 estudios sobre partes en distintas partes del río y distintas partes de la ciudad en las que avalan esta metodología y los resultados que se están obteniendo por otro lado también analizamos los equipamientos urbanos que contamos a partir de ver cuáles son estos componentes técnicos cuáles son las empresas implicadas y cuáles son las tipologías de producto que nos ofrecen por otra parte utilizamos también un trabajo de investigación en el reconocimiento o en el estudio de lo que entendemos como es Smart City dirección en la que todas las ciudades se están apuntando y en la que además una de las características base de estas ciudades inteligentes se basa en la utilización de los elementos o de los espacios verdes como generadores de un espacio que aporta una renaturalización del contexto urbano y por último también realizamos una serie de entrevistas que bien de forma directa o a través de la plataforma online lo que intentamos es absorbernos o informarnos con respecto al grado de satisfacción que tienen los usuarios por una parte de la estructuración que tiene el espacio en sí y por otro lado de los distintos elementos que ayudan a utilizarlo que en definitiva lo que les aporta ellos son unas experiencias y estas experiencias se van a traducir en unas expectativas con respecto a esos espacios bueno contamos como decía al principio con un recorrido casi de 12 kilómetros estructurado en 18 tramos de estos 18 tramos fragmentados por una sucesión de puentes marcados de distintas características pues tenemos cinco puentes históricos que son los que se ubican directamente o conectan directamente el río con lo que es el núcleo urbano central por otro lado tenemos una fase en la época de expansión que fueron estos puentes que se construyeron entre 1890 y 1950 más o menos y luego tenemos por otro lado la profusión de puentes que hemos obtenido a partir de los años 50 que han conseguido sobre todo comunicar las dos áreas de ciudad esa transversalidad que permite la comunicación de estas dos partes de la ciudad por otro lado nos aporta esa fragmentación en 18 partes que a pesar de que están divididas fragmentadas con sus accesos particularizados en cada caso forman parte de ese recorrido lineal que une la parte oeste con la parte este de la ciudad y que comunica como decía antes distintas áreas urbanas con distintas necesidades y con distintas sugestiones dentro de este recorrido nuestra área de investigación hasta el momento está centrada en las áreas que he marcado aquí seguimos investigando en ello y estamos ampliando sobre todo por estas zonas que en este momento no aparecen marcadas en la que ya tenemos algunos resultados de todas estas zonas lo que se hace dentro de esta metodología como explicaba antes del trabajo de campo es bueno llevarnos hasta el punto de análisis y en este punto de análisis estudiar ese contexto urbano desde diferentes aspectos que nos van a dar después el resultado final por ejemplo este sería uno de los casos aplicados sobre el parque de cabecera y este análisis como decía se basa por una parte un análisis general del área objeto de estudio en la que analizamos la accesibilidad analizamos la comunicación de este entorno con respecto a los espacios colindantes analizamos la accesibilidad de este elemento con respecto a cómo se sube y cómo se baja cómo se accede con respecto a la comunicación con la ciudad y por otro lado también analizamos la accesibilidad desde el punto de vista que nos ofrece un soporte o cómo se nos ofrece ese soporte para que sea realmente inclusivo una vez tenemos realizado este análisis general realizamos un análisis pormenorizado de las áreas de uso que se establecen y cuáles son los elementos de mobiliario urbano que se han implicado o se han incluido en estos entornos para favorecer precisamente ese uso de una manera ordenada en las distintas áreas esto más o menos esta área por ejemplo está muchísimo más vinculada con las o bien eres de siempre vinculada con una actividades sociales autóctonas dentro de del entorno del río era la parte además comunicada con la ciudad vieja en la que se realizaban actividades de pascua actividades deportivas aquí tenemos el estadio de Levante en sus orígenes y bueno de la misma manera pues también se ha equipado con una serie de campos deportivos o de actividades o elementos que favorecen las actividades saludables de igual modo se realiza pues el análisis de la área central vinculada con la parte de ampliación de la ciudad que en este caso está más dispuesta para realizar actividades de tipo multitudinario como puede ser pues los los juegos florales las mascletas las ferias de todo tipo también tiene esta área de juegos y bueno de nuevo planteamos el mismo la misma metodología analizar esa área con respecto a la colindancia en los aspectos que he mencionado antes por otro lado pues avanzamos en este sector nos centramos en las áreas de juego y por último también pues llegamos hasta el final en el que de la misma manera realizamos el mismo tipo de análisis bueno a partir de aquí aquí en este informe bueno esto es lo que nosotros denominamos como un informe de resultados y este informe de resultados se plasma también de una manera gráfica en la que lo que importa es percibir cuáles son esa sensación espacial y cuáles son los distintos elementos que proporcionan este uso bueno de todo ello pues hemos ido obteniendo una serie de resultados que como decía antes van vinculados por una parte con las actividades con el uso de esas actividades con la integración de ese espacio en las actividades como además esa conectividad o esa accesibilidad favorece ese uso de una manera adecuada y por otro lado aspectos relativos a la seguridad a la comodidad al mantenimiento y a lo que suponen en innovación en cuanto al diseño tanto del entorno como de productos los resultados que hemos obtenido pues dejan claro que las tipologías de producto pues se utilizan más y estamos más de acuerdo con ellas en la medida en la que se promueve la participación activa de los usuarios en su diseño de esta manera se ve como diferentes grupos de edad o diferentes grupos según marcados por una serie de condiciones sociales o condiciones ambientales se decantan hacia unas ciertas tipologías y una manera de entender esas tipologías de producto también hemos observado que una ordenación del territorio en este caso de estos espacios sistematizados y de manera que se comprendan de forma adecuada también promueve la empatía por parte del usuario y por lo tanto ese sentido de apropiación que favorece su uso y su mantenimiento bueno también hemos visto que las situaciones políticas económicas y sociales que se van dando en cada momento pues hacen que las corrientes las estéticas que se van aplicando en las distintas partes del jardín pues quedan patentes y quedan evidenciadas por otra parte pues vemos que las condiciones de accesibilidad son fundamentales para que estemos de manera siempre de manera permanente modificando las estructuras con las que nos estamos moviendo porque bueno hay que ir adaptándolas a los avances tecnológicos que se vayan produciendo y a las necesidades también que se van demandando todo ello proporciona un conocimiento del entorno que de nuevo favorece esa integración del usuario con ese entorno y con ese uso y por otro lado pues nos da o nos está ofreciendo a nosotros documentos de interés que bueno que nos dan parámetros o nuevos parámetros para dirigir las expectativas que el diseño de mobiliario urbano y de productos pues puede estar desarrollándose algunas de estas por ejemplo aplicaciones algunos de estos proyectos vinculados con estos resultados pues han sido expuestos en la zona de las naves en la exposición que realizamos el año pasado en las naves sobre diseño inclusivo y social en el que bueno dejábamos patente que integrar los espacios públicos y hacerlos accesibles mejora notablemente también el desarrollo de productos bueno como conclusiones pues vemos que hemos recuperado el espacio del jardín del Turia como un espacio público con un componente de actividad social muy importante a muchos a muchos niveles vemos pues que en este caso además el peatón pues es un poco el que genera el diseño de todos estos tramos porque lo que hemos hecho con la implementación lo que se ha hecho realmente con la implementación de estos espacios y de los elementos de mobiliario urbanos recuperar la escala del usuario y en la medida en que ese espacio es utilizable y es agradable moverte por ahí pues evidentemente se usa y se usa de una manera responsable por otro lado también hemos llegado a la conclusión de que en la medida en la que implicamos el desarrollo o el diseño de los productos a las necesidades que los usuarios demandan se obtienen diseños bastante más innovadores y bastante más eficientes en sus resultados y bueno todo ello pues teniendo en cuenta que sea basa desde o tener en cuenta que estos laboratorios urbanos promueven la posibilidad de esta co-creación y de bueno de poner en práctica todas las metodologías del co-diseño que realmente van a favorecer este tipo de productos por nuestra parte pues seguimos analizando experiencias como estaba comentando antes seguimos avanzando en los tramos de río que nos quedan por estudiar y seguimos buscando estrategias colaborativas de intervención que permitan diseñar equipamientos que proporcionen el bienestar que la sociedad está demandando y por otro lado también trabajamos y experimentamos en el campo de la accesibilidad pues como nuevas formas de integrar a todos los elementos y a todos los usuarios en los entornos en los que nos tienen que ser espacio para nuestra socialización y nada más muchas gracias por su atención para cerrar esta primera parte de este segundo día de las jornadas hacemos un breve debate turno de preguntas con Mónica Juan Antonio Irene y Lola y Adrián y Adrián que no podía pues ya hemos hecho las preguntas así que adelante yo me pongo por aquí espera Lola ponte en este porfa bueno para que quedara uno libre Lola te puedes poner en este porfa y bueno Antonio gracias y así ya pues teníamos una pregunta pendiente el micro porfa ha sido muy amplio y de temas muy importantes si vamos a hacer de temas muy importantes yo me refiero concretamente a las dos exposiciones primero la de la de la de la de Mónica he escuchado todo el tema de medio ambiente todos los sistemas medioambientales etcétera etcétera que considero además de la máxima importancia y es el gran reto que hoy día tiene la la humanidad hablaba de 14 institutos relacionados con los temas de innovación bueno yo veo ahí que es un tema tan sumamente serio yo creo que todos conocemos lo que es la agenda 2030 mi opinión personalmente es que es muy difícil de poder cumplir o poder llegar a los objetivos de la agenda 2030 motivo en este momento aproximadamente tenemos nuestra atmósfera un porcentaje de unos 410 a 420 partes por millón de CO2 el objetivo de la agenda 2030 es llegar a 260 me parece o 240 que existían en el año 1960 yo eso lo veo casi casi imposible no se puede reducir en tan poco espacio de tiempo toda la cuestión de del CO2 creo pero espero espero que en esos institutos de innovación se trabaje más también en la cuestión de obtener hidrógeno bueno el hidrógeno solamente de los 4 que hay hay uno que es verde que es el válido los otros 3 no valen pero los sistemas actuales por medio de catalizadores son carísimos habéis estudiado esta posibilidad de conseguir hidrógeno verde por otros sistemas que no sean catalizadores con para reproducir energía de otro tipo de manera etcétera etcétera relacionado con el hidrógeno mira gracias por la pregunta nosotros lo que hicimos es evaluar o monitorizar como ellos estaban trabajando los aspectos medioambientales respecto al CO2 una de las conclusiones que llegamos es que hay mucho trabajo por hacer ellos hay que hacer un análisis de la huella de carbono hay que ver si compensan ellos si tienen algunos métodos para compensar eso es lo que nosotros hicimos nosotros no hacemos investigación para ellos para tratar estos aspectos medioambientales respecto al hidrógeno verde sí que conozco hay gente en esta universidad trabajando y que se han presentado convocatorias al PERTE del hidrógeno verde que ha habido y hay dos o tres grupos de investigación de la universidad que a mí me conste que están pendientes de eso y que tienen líneas potentes de investigación pero no tienen nada que ver con nosotros nosotros lo que hemos hecho es ver si estos institutos tecnológicos por ejemplo compensan huella de carbono o si tienen actividades para disminuir la para disminuir el CO2 pero nosotros no hemos hecho investigación al respecto solamente diagnosticamos lo que ellos hacen en el medioambiente en temas de relaciones con la igualdad de género con la inclusividad ¿vale? o sea nosotros no les hacemos esa investigación hacer un mapa de su actividad de su actividad analizamos su actividad y vemos por ejemplo si son activos reduciendo la emisión de CO2 y si no lo son lo decimos y si lo son también pero no hacemos nada de investigación a ese en ese campo ellos si la necesitan la contratarán con otros grupos de investigación por ejemplo de nuestra universidad de acuerdo bien me convence me convence tu intervención y efectivamente es distinto a la investigación que estáis haciendo a lo que a lo que se puede hacer que es otra habrá que buscar otras tecnologías yo no sé si vía particular estatal etcétera pero es un campo pero esa investigación la hacen otros grupos otro grupo yo la desconozco yo la oigo la oigo comentar está el instituto de tecnología química que es referente en este campo ahora mismo que yo sepas hay solamente una planta de producción de hidrógeno verde que funcionando en España que está en Puerto Llano y por el sistema fotovoltaico pero eso es carísimo es carísimo es imposible porque estamos otra vez utilizando energía de elementos fósiles entonces no puede ser la otra parte tenía una segunda pregunta sí para tenía una segunda pregunta en este caso sobre el tema del jardín de Arturia que me parece muy bien Lola eso es un tema Lola interesante porque el reverdecimiento que posiblemente tenéis en esos proyectos que son 100 hectáreas que no es un espacio pequeño lo tendréis enfocado también con otro sistema yo muchas veces cuando paso por los jardines de Arturia cuando bajo vivo muy cerca de la Alameda yo veo que hay una falta de de conservación hay mucha falta y comprendo que eso cuesta mucho dinero pero 100 hectáreas de reverdecimiento de zona verde y ha dicho una cosa muy importante para el público necesita un mantenimiento y necesito unos cuidados que no los veo posibles por ejemplo en este momento yo muchas veces miro los árboles miro el césped las aguas y digo por favor por qué no habrá aquí por qué no se cuidará adecuadamente esto porque si no hay conservación y mantenimiento adecuado con todo mi respeto el el darle mayor extensión alabo tú lo que tú has dicho y estoy totalmente de acuerdo con ello pero repito 100 hectáreas son muchas hectáreas nada más gracias bueno el trabajo de mantenimiento realmente no es competencia nuestra ya lo sé es competencia municipal ya lo sé pero bueno nosotros lo que sí que trabajamos es en investigar o en seleccionar cuáles son los factores que al usuario realmente le motivan el uso de ese espacio y en esa dirección pues acondicionarlo porque sí que estamos convencidos de que en la medida en que utilizar un entorno concreto responde a las expectativas que uno tiene generadas pues aparece la propia conservación la conservación guiada por el amor que cada uno tiene de disfrutar lo que tiene a su alrededor es decir por una responsabilidad del uso del espacio público de los elementos de mobiliario urbano y bueno con ello contribuimos en cierta medida a paliar bueno el que se tengan que estar realizando actividades de mantenimiento constantes con ello pues te da todo corazón que tengáis mucho éxito la aportación en la que queremos intervenir es en esa dirección gracias perdonar a mis compañeros que a lo mejor me he excedido tenemos alguna otra pregunta por ahí sí hola buenos días mi pregunta va para Mónica otra vez yo trabajo en la fundación Fisabio que lo que hace es integrar y gestionar la IMAX de Masí que se hace en los hospitales de la comunidad valenciana en la gran parte de ellos y bueno me gustaría saber si ingenio aparte de de hacer estudios sobre el estado de la situación en este caso de los institutos tecnológicos es capaz de dar un paso más allá es decir a ver nosotros estamos muy implicados en la RRI espero que estemos ya en en el estado de proactivos al menos estratégicos no sé todavía pero proactivos al menos pero sí que hay agendas de la RRI que tenemos más rezagadas como puede ser la participación ciudadana o la perspectiva de género Fisabio tiene una plantilla de unas 400 personas el 70% son mujeres que investigan en sanidad tienen proyectos de investigación sanitarios y biomédicos lo que pasa es que no lideran y luego la tasa de éxito a la hora de presentarse a una convocatoria competitiva es menor parece que es menor entonces me gustaría saber si vosotros aparte de hacer estos estudios del estado de la situación habéis hecho planes de acción para mejorar este tipo de agendas como puede ser la perspectiva de género porque bueno nuestro sector está feminizado pero no es líder ¿no? entonces ¿qué podemos hacer para capacitar para un poco animar o motivar a las mujeres a que lideren y tengan éxito en la IMAX de Masi? Vale Hola Sí, sí la respuesta es uff bueno voy a invitar a contestar también a Carmen que está aquí ¿vale? si te apetece decir añadir algo Carmen que ya sé como os la he presentado al principio es la persona del equipo de trabajo que lleva los temas la experta en género ¿vale? Nosotras sí que hemos hemos diagnosticado pero no hemos hemos dado pautas de mejora a corto plazo porque en principio está previsto que en dos años volvamos a entrar ¿vale? Pero a tu pregunta si hemos entrado en alguna organización a trabajar eso para mejorarlo la respuesta es no hasta ahora nunca lo hemos hecho es como dice Luis es un reto importante y además imagínate que nos ponemos a ello y luego no nos sale todo lo bien que esperamos ¿vale? entonces no, la respuesta no lo hemos hecho es un reto podríamos plantearnoslo o sea como siempre yo nunca digo que no pero cuidadito con todo esto por si no sale bien ¿no? Nunca nos han pedido venís y mejoráis esto no es como un proyecto de consultoría de no sé de logística ¿no? que yo soy ingeniera industrial y que tú dices bueno pues oye reducir tiempos o simplificar métodos y sabes cómo funciona esto es como es tan un aspecto tan social y tan de cultura organizacional que eso es uno de los resultados de nuestro diagnóstico la cultura organizacional es fundamental en todo esto tienen que estar convencidos los líderes del proyecto y si no pues va a ser más complicado entonces es complicado ¿vale? pero no te digo que no sea posible en Fin Sabio no hemos trabajado ni hemos hecho ningún estudio o sea que no sabemos cómo estáis hay una cosa que me ha sorprendido has dicho que vos tenéis pocas mujeres liderando proyectos ¿no? pero lo que no sé si no he entendido no son pocas perdonadme el 70% de nuestra plantilla son mujeres con lo cual tendríamos que pensar que el 70% son líderes ¿no? para mantener ese ratio que no tiene por qué no es así se invierte disminuye bastante no sé el dato porque realmente tampoco nos paramos a evaluar esto deberíamos de hacerlo pero bueno hace un par de años sí que hicimos un análisis ¿no? interno pero ha podido cambiar espero que haya cambiado cada vez lideran más cada vez obtienen más proyectos europeos pero sí que es cierto que bueno que todavía queda mucho trabajo vale es que la parte que no he entendido es y luego tenéis poco éxito en las convocatorias públicas parece parece que tienen menos tasa de éxito ellas ellas que ellos sí eso no debería no debería y en principio si pasar el micro a Carmen que es quien me extraña porque por lo menos en el ámbito en que nosotras nos movemos convocatorias por ejemplo regionales de la Generalitat en la Generalitat siempre te dan unos puntos extra cuando la que lidera es una mujer es una política de igualdad que se está proponiendo desde hace unos años entonces pero bueno lo que yo te iba a decir es si quieres hablamos y podemos hacer un estudio particularizado para vosotras pero yo sí que es cierto que era en una bueno Fisabio dispone de unas ayudas internas de gran envergadura y el análisis lo hicimos con estas ayudas internas donde no puntuábamos puntuábamos más si el proyecto estaba planteado diseñado desde la perspectiva de género por un lado y luego si el equipo de investigación estaba equilibrado 40-60 mujeres hombres la mayoría estaban así entonces tampoco se vio o sea no favorecíamos que la IP fuera una mujer en ningún momento Carmen un apunte de Carmen y si os parece continuamos en el café vale Carmen vale nada muy breve con respecto a lo que has comentado de las ayudas sí que es verdad y está probado que es actualmente en España y proyectos europeos también se están dando menos proyectos a proyectos que están liderados por una mujer y lo que es más grave aún es que también se da menos dinero de lo que tú pides la cantidad que te llega es menor pero claro al final nosotros no podemos entrar en ese estudio porque es un fenómeno multicausal se ha probado también que pese a ser las revisiones a pares ciegos las propuestas que están con un IP mujer son menos valoradas se da menos cantidad entonces son muchas causas que a nosotras se nos escapan porque va un poco más allá de lo que es el sistema todo el sistema de ciencia el sistema de evaluación tiene ya esos factores intrínsecos a ellos pero es verdad es una realidad y se está estudiando mucho el tema de las direcciones de proyectos de investigación y es muy interesante porque ocurre Muchas gracias Carmen Vamos a hacer la pausa y así hay alguna pregunta más bien para Juan Antonio para Irene o bien para Lola y para Mónica aprovechamos el café para hacerla nos vemos en 20 minutos a las 12 menos cuarto para la segunda mesa de expertos de estas jornadas ¿de acuerdo? Hasta ahora la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.